El tema del hambre cero se está entregando normalmente, en este momento estamos entregando frutas, repollo, harina de maíz, almidón, tomate y se va adaptando digamos según la producción del momento, la gente está retirando normalmente según la época del mes, un poco más, poco menos y va, marcha muy bien y estamos cobrando también normalmente. ¿Esto era una de las primeras dificultades que se presentó cuando instalaron el programa, el tema del cobro del producto? Claro, al principio fue, o sea, nos impusieron de golpe digamos sin mucho previo aviso y se tardó casi dos meses y medio para hacer la primera cobranza y en este momento se está haciendo normalmente mes y una semana, 15 días, o sea, normalmente se regularizó bien eso. ¿Y cómo se distribuyen ustedes para componer esta bolsa? ¿Cada productor pone algún producto? Sí, hacemos, o sea, siempre de una semana para la siguiente, son entre 5 y 7 productores los que colaboran en eso, digamos, cada productor pone un producto según lo que tiene digamos la producción del momento o del, digamos, de la estación. ¿Cuándo lo están entregando, elígenenlo un día en específico, entregan los miércoles esas bolsas? Solamente los miércoles, digamos, eso es por organización, o sea, al principio se venían los sábados y los miércoles y uno no puede organizar, entonces tomamos la decisión de hacerlo solamente los días miércoles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!